¿Qué te ha dado México? Primero siempre fue mi sueño. Todo lo que siempre he querido. Pues reggaetón, dale hasta abajo. No, porque me da miedo. Ustedes dicen que no pica y... Y mientras yo me quedo sin ti... ¿Qué le dijo un pez a otro pez? Estas son las mañanitas que cantaba Rey David. Porque a cada lugar que tú vas, tú sientes ese amor, ese buenos días, ese sentimiento, no sé, como si te conocieran y no es así. Y de verdad, realmente a mí me encantó eso, de que te acogen como si fueran tu familia, no importa qué. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lisandra? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, a ver, ¿te podrías presentar con nosotros? Bueno, sí. Mi nombre es Lisandra Mercado. Soy de Puerto Rico y pues llevo aquí dos años y medio casi. ¿A qué te dedicas, Lisandra? Soy actriz y modelo. ¡Excelente! Oye, entonces vamos y nos cuentas un poquito más de ti. Va, para que va. ¡Va! Bueno, hola, Lisandra, nuevamente. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, para empezar, cuéntame de qué parte de Puerto Rico eres. Soy de Toa Alta, Puerto Rico. Ahí fue donde nací y viví casi toda mi vida. ¿Qué tal es la vida por allá? Muy buena, muy caribeña, muchas playas, fiesta, comida, de todo un poco. Son muy rumberos los puertorriqueños. Son muy rumberos. ¿Por qué boricuas? Porque somos de Boriquén, nuestra isla del encanto. Que en realidad es un archipiélago, ¿no? Son varias, varias islas, pero una principal, ¿no? Exactamente. Estamos al lado de República Dominicana y Haití y bueno, esos son nuestros hermanos, como quien dice. ¿Y cómo se llevan entre hermanos? No, o sea, nos llevamos súper bien realmente. Sí, cuando hay deporte está esa pelea interna, pero siempre nos llevamos súper, la verdad. Béisbol, ¿no? Sí. Sí, béisbol, baloncesto, o sea, todo, todo. ¿Volibol también son muy buenas, no? Sí, en bolibol también. Pero gracias a Dios nos llevamos muy bien, la verdad. ¿De dónde viene lo de la L? O sea, de cambiar la R por la L, ¿sabes de dónde? Pues fíjate, es que todos ya tenemos como esta cultura en Puerto Rico de estar hablando así y de acortar las palabras que realmente nunca he pensado en de dónde viene o así. Pero es como nuestra cultura de hablar así. Nosotros acortamos las palabras, hablamos en vez de la R decimos L, pero nunca decimos puertolico, o sea, decimos Puerto Rico como es. Pero hay personas que cambian todo. Yo puedo acá hablar contigo acento neutro o intentar hablar acento neutro porque hay muchos acentos, pero ya, o sea, si hablo con mi familia o voy a Puerto Rico, voy a estar hablando normal. O sea, puedo cambiar ese chip de un segundo a otro para hablar boricua. ¿Qué te trajo a México? ¿Por qué México? Bueno, pues vine a estudiar actuación y pues ahora estoy trabajando full. Ya terminé la academia en Televisa y ahora me dedico a trabajar en modelaje, actuación y todo lo que llegue. ¿Por qué estudiar en México? Pues porque primero siempre fue mi sueño. Siempre estuve intentando audicionar hasta que al fin se me dio. Televisa siempre fue mi sueño y para mí es un gran lugar donde me puedo abrir muchas puertas en el área de la actuación como la he ido haciendo desde que llegué acá. Y siempre fue mi sueño y gracias a Dios se logró. Yo estoy dentro y estoy trabajando en ello. ¿Qué tan diferente es la actuación? Realmente en Puerto Rico no es muy movido ese tema de la actuación. Sí hay obras de teatro, pero no es mucho el auge como acá en México. Acá en México es como un mundo diferente a Puerto Rico. Realmente a mí me encanta acá porque es algo bien diferente. Es igual como actuar en teatro, es muy diferente actuar en televisión. Y acá te enseñan absolutamente todo y tienes muchas herramientas y muchas ramas a las que puedes ir a trabajar. Y eso a mí me apasiona, realmente. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de México? Pues me ha sorprendido la manera en como nos quieren y como nos tratan a nosotros. Realmente al principio para mí fue un poco difícil. Pensaba que no me iba a acoplar a estar acá, sola, sin familia, sin nadie. Y fue todo lo contrario porque a cada lugar que tú vas tú sientes ese amor, ese buenos días, ese sentimiento. No sé, como si te conocieran y no es así. Y de verdad, realmente a mí me encantó eso, de que te acogen como si fueran tu familia. No importa qué. Puerto Rico, en papel, un territorio de Estados Unidos. ¿Cómo lo perciben ustedes eso, realmente? Mira, a mí no me gusta hablar del tema porque todo el mundo tiene un pensamiento distinto, algo diferente que decir y realmente para mí, o sea, somos un estado libre asociado. O sea, no somos parte de los Estados Unidos como dicen, nada de eso. Pero pues muchas personas piensan que somos un territorio o un estado de los Estados Unidos y no es así. Pero pues. ¿Quién es tu presidente? Bueno, pues no tengo presidente en Puerto Rico, son gobernadores y el gobernador que está actualmente es Pedro Pierluisi. Sí, no, tenemos nuestro himno, tenemos todo, o sea, nuestra bandera, tenemos todo lo de nosotros. Compiten en las Olimpiadas como país independiente y todo. Que ustedes se sientan gringos, pues no, ¿no? No, o sea, hay gente que sí, obviamente. Hay gente que quiere la independencia y hay gente que no quiere la independencia. O sea, siempre vas, cuando vayas a Puerto Rico, vas a encontrar de todo, de todo. O sea, pero yo pues no me meto en eso. Es nuestra isla, no la cambio por nada. No quisiera que nunca se cambiara la bandera, que no se cambie absolutamente nada. Así que para mí es Puerto Rico. Oye, su bandera, muy parecida, banderas hermanas con la de Cuba, ¿no? Un poco, un poco. Y yo, un poco. Un poco. Un poquito nada más. ¿Tú qué crees que los boricuas piensan de los mexicanos? Pues realmente las personas que yo he conocido o que han conocido mexicanos nunca me han hablado mal de ellos. Siempre me han dicho lo mismo que yo sentí cuando llegué acá, que son unas personas muy alegres, que no importa su puesto de trabajo, no importa de dónde vengas, siempre te van a tratar con amor, con cariño y con respeto. Y eso es algo que lo vi y lo he vivido y lo sigo viviendo. Un ejemplo, mi familia cuando supo que yo venía para acá casi le daba un infarto. Porque pensaban, decían, no, la criminalidad está malo, todos roban. Sí, como en todos lados realmente, pero me di la oportunidad y para mí, o sea, gracias a Dios nunca me ha pasado nada. Sí, siempre estoy al margen de todo, estoy pendiente de todo, no estoy en el teléfono, estoy caminando como obviamente puede pasar en cualquier país. Y realmente deberían de darse la oportunidad de venir para acá y no dejarse llevar por lo que digan las demás personas. ¿Tú qué crees que nosotros pensamos de los boricuas? Pues, primero que no nos entienden cuando hablamos. Sí, muchos amigos míos mexicanos no entienden cuando le estamos hablando o nos preguntan, pero ¿qué significa esa palabra? O algo así. Y también nos dicen lo de, no, ustedes son parte de los Estados Unidos, o sea, es lo primero que me dicen. Pero no, ha ido poco a poco cambiando esa mentalidad de los que he conocido y se han dado cuenta de lo que es como tal. Lisandra. Cuéntame. No, cuéntame tú, a ver, ¿qué prefieres, reggaetón o salsa? Ay, no, pues si los dos son los más fuertes en Puerto Rico, bueno, pues reggaetón, dale hasta abajo. ¿Sí perreas, Lisandra, como una puertorriqueña? No, obviamente, el que diga que no de Puerto Rico está mal, no es de Puerto Rico. Bad Bunny o Daddy Yankee. No, me estás haciendo preguntas muy difíciles, realmente. Daddy Yankee siempre va a ser el rey de reggaetón. Y pues Bad Bunny, al sol de hoy, pues sí se posicionó a una parte muy grande, pero Daddy Yankee es Daddy Yankee. Música mexicana, ¿qué te late, Lisandra? No tengo una en específico, pero me está empezando a gustar Grupo Firme, Grupo Firme, Peso Pluma, que es muy diferente a todo lo que he escuchado, y Grupo Frontera, más o menos, estoy entre esos. ¿Cuál es tu canción mexicana favorita? La de las mañanitas, aunque no lo creas, porque es algo que no importa donde vayas, es algo como icónico de aquí de México, y creo que esa es la más favorita. ¿Te han cantado las mañanitas? Sí. ¿Y tú has cantado las mañanitas? Sí, también. Y me las han cantado a las seis de la mañana cuando cumple años, o sea, nunca me había pasado eso hasta que llegué aquí. ¿Es cuando se hace, claro? No, o sea, para mí era diferente, nunca había pensado en eso hasta que llegué acá, y pasé mi primer año, y me hicieron eso a las seis de la mañana, y yo que no soy morning person, como que fue un poco chocante, pero me encantó, me encantó, la verdad. Estas son las mañanitas que cantaba Rey David, y yo que canto hermoso, a las muchachas bonitas te las cantamos así, y ya, y va por ahí. Mi bien despierta, mi bien despierta. Cantamos otro día, tranquilo. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu canción boricua favorita? Cualquiera que venga de Ricky Martin. ¿Ahorita de hecho está Ricky Martin por aquí? Sí, o ayer vio su primer concierto acá, en Ciudad de México. Físico, como canta, o sea, todo, todo, es perfecto. ¿Es tu máximo Ricky Martin? Lo has ido, a ver. Sí, y lo he conocido en persona, me he tomado fotos, o sea, todo. ¿Tienes foto? Sí. Mándamela. ¿Sí? ¿Con Dade Yankee? No, no tengo. ¿Badoni? No. ¿Luis Miguel? No. ¿Pedrito Fernández? ¿Alejandro Fernández? Vicente Fernández. Ok, ok. Ok. Cántame un pladecito de una canción de Ricky Martin. Nieve de día y mientras yo me quedo sin ti, como un huracán, rabioso y feliz, tanta pasión, tanta sabía. Bueno, ya. Bueno, ya. Es perfecto. Es como el vino, o sea, mientras más tenga años, mejor se pone. ¿Quién es el boricua más célebre? Pues es que son muchos y son muchos que se han ganado diferentes cosas en Puerto Rico. Él es uno, Marc Anthony es otro de los cantantes. Teníamos un comediante muy, muy adorado, Luis Araúl, que pues él falleció hace años y fue muy querido en Puerto Rico. Y fue muy dolida la partida de él, pero siempre fue un gran comediante. ¿Quién es el mexicano más célebre? Bueno, Frida Kahlo. O sea, Frida Kahlo es una persona que, que no importa el lugar que vayas, dices México, ah, Frida Kahlo. Has ido al museo de Frida Kahlo, sabes la historia de Frida Kahlo y pues obviamente es muy importante y sigue siendo incónica. ¿Cuál es tu frase mexicana favorita? No es frase, es palabra, güey. O sea, güey. Es como que güey esto, güey lo otro, güey. Nosotros en Puerto Rico decimos diferente. ¿Cómo es? En Puerto Rico es como que pana, loca, loco. O sea, es dependiendo también la generación, la edad que tengamos. Pero yo, de por sí, uso, hola loca, ¿cómo estás loca? Y así, pero decir güey es como que, ¿qué? Pero sí. Ok, ok. ¿Cómo imitarías un mexicano? ¿Cómo hablamos los mexicanos? Pero, bueno, o sea, el más notable que es el acento fresa. O sea, el fresa de, oye, güey, ¿qué onda, güey? Y cosas así de bien, que alargan todo y cambian todo. Pero más allá de eso, pues, no sé cómo. Allá se les dice guaynabichas. ¿Guaynabichas? Sí, o sea, guaynabichas, o sea, viene de un pueblo de Puerto Rico que es Guaynabo. Y pues allá, pues, es de la alta arcurnia, de gente de mucho dinero. Y, pues, hablan así medio fresa también, pero de Puerto Rico. ¿Cuál es tu lugar favorito hasta el momento de México? ¿De México? Pues, aunque no lo creas, Coyoacán. Me encanta. Hacen unas crepas deliciosas. Y todo lo que hacen ahí es como que vas los viernes en la noche y en cada esquina hay una actividad diferente. O hay música, o hay chicos practicando, no sé cómo se dice acá, tiraera. O sea, de que uno canta, trapea, el otro le contesta de otra manera y así van poco a poco. Malabares, cosas con las manos, ponen al público también a hacer cosas con ellos. Hay obras de teatro ahí también. Y, bueno, lo primordial es la comida. O sea, que hay kiosquitos en todos lados súper ricos. ¿Cuál es tu lugar favorito de Puerto Rico? Pues, San Juan. San Juan, donde he vivido los últimos años. Fue a donde me mudé después de vivir con mi mamita. Y ahí tengo todo, realmente. Pero mi lugar preferido es en Isabela, que es donde siempre me voy a quedar en Airbnbs. Veo allá el amanecer y es todo completamente diferente a San Juan. ¿Comida mexicana? ¿Qué te late? Pues, los tacos, obviamente. Los tacos. Lo único que no me gusta son los tacos al pastor. Puede ser que todo el mundo me mate aquí. Pero no sé si es el sabor como tal. Que a mí no me gusta de por sí de ningún tipo de carnes. Que por eso no me llama mucho la atención. Pero me encantan los tacos de costilla, las quesadillas, o sea, los tacos de chuleta. Me encantan también. Y, ¿qué más te puedo decir que me encanta? Las flautas. Las flautas de pollo me fascinan. Y así. ¿Comida boricua? ¿Qué te late? Lo principal es el mofongo. Mofongo con carne frita, mofongo con churrasco, mofongo con camarones. O sea, con cualquier cosita, el mofongo. Tiene muchos platillos con plátano, ¿no? Sí. Utilizan mucho el plátano, pero no como fruta, como aquí, sino cocido. Es que el plátano que usamos aquí se llama plátano macho. Entonces, es el que cocinamos. Que si lo queremos hacer con mofongo, tiene que ser el plátano verde, verde. Si no, pues amarillitos, que se viene ya cuando está bien maduro el plátano macho. Pero sí, lo utilizamos demasiado, diría yo. Ya que estamos hablando de comida, vamos a ver si encontramos algo de comer o de tomar. Y seguimos, ¿va? Va. Va, va. Bueno, ya venimos a comer unos tachitos al pastor. No, 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 voy a pedir unas quesadillas, creo. Ah, perfecto. Gracias. Gracias. ¿Qué tan caro es ir a Puerto Rico? Pues ahora mismo está un poco elevado. O sea, diría demasiado porque los Airbnb se están... Creo que te sale más barato ir a Grecia que a Puerto Rico. Pero obviamente eso es dependiendo también la temporada. O sea, es como todo. Ves que si es en diciembre, ahora, pues es muy elevado los pasajes y quedarte allá. Porque yo, que quiero ir ahora en Navidad, están en mil dólares. Mil dólares, seiscientos y pico, dependiendo la aerolínea. Sí. ¿Como Europa? Sí, está carito. Obviamente yo tengo a mi familia allá que no tengo que gastar tanto dinero. Pero sí, igual, si tú vas de turista, es bastante dinero que tendrían que llevarse ahora mismo. Más caro que Costa Rica, ¿sabes que dicen que Costa Rica es muy caro también? Pues Costa Rica es más o menos lo mismo, ¿sabes? O sea, pero Puerto Rico sí ha subido un poco los precios, que ha habido una pelea con eso. Ajá, y depende mucho también del dólar, porque están dolarizados, ¿no? Sí. Eso es en dólares y pues todo... Aunque sí, obviamente la comida, dependiendo de lo que pidas, tiene todo tipo de precios. Pero sí, donde te vayas a hospedar, tienes que buscar bien para poder conseguir buenos precios. Pero sí, es un poquito elevado ahora mismo. Oye, Lisandra, cuéntame un chiste. Y fíjate que yo, cuando estaba en el colegio, decía muchos chistes. Mongos. ¿Chistes? Mongos. O sea, ¿como bobos? Sí, bien bobos. Y ahora no sé ni cuál decir. A ver, chiste, no piénsale. ¿Qué le dijo un pez a otro pez? ¿Qué le dijo un pez a otro pez? ¿Qué pez? Sí, era eso. Ya, ya, ya se acabó el chiste. ¿Está bien? Cortamos, ¿ok? Te estamos muy a la hora, Lisandra. Perdón por arruinar. Perdón, era mongo. Mira, te salvó la comida. Ya llegaron. ¿Qué pediste? Cuéntame. Esta es una quesadilla de chorizo. Así que vamos a probarla. Perfecto, a ver qué tal. ¿Y le pones salsa o no? No. ¿Quieres salsa? No, porque me da miedo. Ustedes dicen que no pica y ya al final pica. Ahora sí que es salsa nada más para bailar, ¿no, Lisandra? Sí, para bailar nada más. En eso confío nada más. Muy bueno. Muy bueno. Calientito y bueno. Perfecto. Lisandra, cómete un taquito, ¿eh? Un tacote. Está grande. Chula, ¿eh? Está grande y se ve bueno. ¿Cuánto picante le echaste? Pues mira aquí. A ver. A ver qué tal. Vamos a ver el grado que aguantas de chicote. ¿Sí? Sí, sí lo aguantas. ¿Qué hagas de Ginandra? Pues aquí, haciéndome dos taquitos, ¿no? El clásico truco. Sí, me da para dos, ¿no? Y le echo salsita y así. Súper rico. Es el clásico. Muy bueno. Perfecto, provechito. Gracias. Sí, gracias. A ver, ahora sí, el chismecito. Cuéntame. No, cuéntame tú. A ver. ¿Has tenido o tienes pareja mexicana? No. Por lo que has visto, ¿tú crees que hay alguna diferencia entre parejas de México y parejas boricuas? Con las parejas que he tenido boricuas, siempre han sido bien amorosos y así. Y acá veo que las parejas que he conocido porque no tengo parejas, son, los chicos son bien amorosos con sus chavas y le dan el todo por el todo, igual que como me ha pasado a mí en Puerto Rico. Pero acá, de conocer yo a alguien y enamorarme, no me ha pasado. Ok, ok, ok. ¿Qué es algo muy mexicano que no puedes encontrar en Puerto Rico? ¿Qué te puedo decir? La comida. La comida porque en Puerto Rico está todo americanizado, lo que es comida mexicana. O sea, cuando llegué acá, se me hizo completamente diferente todo. Porque, o sea, aquí las flautas son diferentes a lo que es en Puerto Rico y Estados Unidos. Literalmente, los tacos, o sea, los tacos son aquí con plantillas y aquí se dice, no se dice plantillas, se dice tortillas. Ah, por eso. Exacto. Entonces decimos allá plantillas. Y las plantillas son duras de tacos. Aquí es completamente diferente. O sea, es todo diferente la cultura. ¿Qué es algo muy mexicano que tú ya adaptaste a tu vida? Las que he notado es las horas de comida de ustedes. Son completamente diferentes a mis horas de comida. Yo tengo mi desayuno, mi almuerzo y mi cena. Acá cena, ustedes cenan como a las 10 de la noche, 9 y pico de la noche. ¿Tú sabes a las horas de cena? O sea, nosotros en Puerto Rico es como las 6, 6 y media, más tarde a las 7 y ya. Esa es la merienda, esa es la merienda. No, pues no, eso no existe en Puerto Rico. Y cuando me dicen, no, que sí, vamos a cenar. Y yo, pues sí, a las 5 me buscas. No, a las 8. ¿Qué? ¿Qué a las 8? Ahora yo estoy durmiendo a las 8. Eso sí, es como que se ha cambiado un poco. ¿Qué es algo muy boricua que sigues haciendo y que tienes muy arraigado? Primero, ¿cómo hablo? Eso no se me va a quitar nunca. El hablar mucho con mi familia. Veo que acá mis amistades no hablan casi con su familia y yo soy, además de que soy muy familiar, siempre me paso llamando a mi mamá, a mi tía para ver cómo están. Igual también el decirles bendición. Cuando los llamo, muchas amistades me dicen, pero ¿por qué siempre les dices bendición? Y yo, es algo normal cuando llamas a algún familiar tuyo. De bendición y yo te respondo en Dios te bendiga. A ver, Lita, dale. ¿Qué consejo le darías a un boricua si quisiera venir a vivir a México? ¿Qué le dirías? Pues que lo haga. Que se lance y que olvide todo lo que le diga a su familia, todo lo que le digan sus amistades, porque siempre van a ver sus contras. Y que se lance a lo que él quiera hacer. Que si quiere venir para acá, le va a ir súper bien y le va a encantar. Oye, ¿qué consejo le darías a un mexicano si quisiera ir a Puerto Rico? ¿Qué le dirías? Pues que lo haga también, porque no se va a arrepentir. Le va a encantar también las playas, la comida, el ambiente, la gente. Es muy semejante acá, pero diferente en todo. Es que no sé ni cómo explicarlo. O sea, sí se va a sentir cómodo, se va a sentir en ambiente con las demás personas, pero le va a encantar la comida, que es muy diferente a lo que es aquí en México. Y bueno, que se lance, que vaya, que visite y que visite tú también a Puerto Rico. Así que tienes que darte el viaje. Me hace falta ir ya pronto. Sí, tienes que ir. Perfecto, voy a ir, voy a ir. Racismo, racismo en Puerto Rico. De lo que yo he vivido no hay, pero sí he escuchado que había mucho racismo con los dominicanos. En su momento, porque en un momento dado, en un tiempo atrás, llegaron muchos dominicanos. Y pues llegó esa pelea de que vinieron los dominicanos y estuvieron, o sea, agarraron todo a un pueblo y allí se quedaron. Obviamente son muy trabajadores. Ellos tienen, o sea, trabajan demasiado. Pero sí hubo ese roce medio medio. Pero así como tal, no, no hay. ¿Racismo en México? Siento que sí, un poco. Pero en general, gracias a Dios, todo el mundo me ha tratado súper mega bien. O sea, es muy difícil que métate mal. ¿Define a México con una sola palabra? Felicidad. ¿Define a Puerto Rico con una sola palabra? Vida. ¿Qué te ha dado México? Me ha dado todo lo que siempre he querido. Cuando vine para acá, vine con muchos miedos y terminé amándolo. O sea, terminé amando su vida, su cultura, el ambiente, las amistades que he hecho, porque han sido como una familia. Y realmente me ha dado todo lo que siempre soñé. Mi trabajo, o sea, todo lo que tengo ahora mismo y lo que soy. Y he crecido demasiado desde que llegué acá. ¿Qué aportas tú a México? Aporto mi granito de arena de que sigan mejorando cada día más y que no cambien su forma de ser, ante todo. Porque muchas veces piensan que los mexicanos no tratan bien. Y cuando voy a algún lugar, yo digo, no, yo lo he vivido. Y para mí México me ha tratado de maravilla, me ha abierto las puertas. Y eso es lo que le quiero dejar a las demás personas que lo han conocido acá. Que muchas de mis amistades, después de yo haber hablado de las fotos que yo subo en mis redes sociales y todo, pues ellos han querido venir para acá. Y han venido a Cancún, a Quintana, o sea, a diferentes lugares de México. Y pues, ese es mi granito de arena, poquito a poquito. ¿Cuáles serían tus planes al futuro? Aparte de que se las mandara a la mosca. Mis planes al futuro es poder seguir viviendo acá, seguir trabajando como lo he estado haciendo acá, y llegar a un momento en que pueda ver a mi familia más a menudo, que es lo más que extraña. Y pues, ese es mi plan. Quiero aquí quedar lo mejor posible, profesionalmente, para poder irme moviendo poco a poco las cosas que quiero hacer y no extrañé tanto a mi isla. Es que mis momentos más complicados han sido cuando llego a mi casa y no estoy con mi familia. O sea, ahí, porque soy demasiado familiar, diría yo. Y cuando llego ahí es como que, caramba, no tengo a mi familia cerca. O sea, en Puerto Rico lo tenía, ¿cuánto? A 15 minutos, porque Puerto Rico es muy chiquito. O sea, tú llegas a cualquier lugar, o sea, lo máximo tres horas, cuatro, cinco. Y pues, no tenerlos acá y no verlos, pues, muy a menudo, pues, es un poco difícil. Ha sido lo más difícil acá, realmente. Bueno, Liz, te agradezco muchísimo tu tiempo, tus palabras y te deseo muchísimo más éxito aquí en México. No, muchas gracias a ti por la entrevista y por todo. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Chao. 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 Gracias por ver el video.